¿Por qué te burlaste de mí? Si nada te faltó, todo, todo te di ¿Y tú? ¿Qué fue lo que me diste? Si el amor que juraste, nunca me lo cumpliste ¿Y hoy? ¿Quieres irte de mí? Si nunca me amaste, ahora puedes marcharte No vuelvas nunca mujer, yo te lo pido Déjame tranquilo, tu amor está perdido Pero lo que yo te di, lo recordarás Pues el que esté contigo, tal vez sí te amará Pero te hará lo que hiciste conmigo Música ¿Y tú? ¿Qué fue lo que me diste? Si el amor que juraste, nunca me lo cumpliste Y hoy quieres irte de mí Si nunca me amaste, ahora puedes marcharte No vuelvas nunca mujer, yo te lo pido Déjame tranquilo, tu amor está perdido Pero lo que yo te di, lo recordarás Pues el que esté contigo, tal vez sí te amará Pero te hará lo que hiciste conmigo Música Música Música